Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura vamos a hablar de la base nacional que tiene la Sub-20 O por lo menos que deberían consolidarse por lo que ya vimos en la fase preliminar en Antigua y Barbuda Y porque también han formado parte de los siguientes campamentos Entonces ya les digo que si algo se me queda en el tintero su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso tengo 6 nombres de futbolistas que juegan en las ligas locales Desde tercera división hasta la primera división de El Salvador Que creo que deben pertenecer sí o sí al listado final del premundial que va a estar Por lo menos por lo que hemos visto hasta ahora Luego los siguientes amistosos nos irán definiendo algunas cositas más Pero me parece que para que Juan Cortés mantenga una base muy interesante Ellos deberían estar aparte de otros que juegan en el exterior Pero quiero enfocarlo solo a los que están en la liga local Ángel Alvarado es mi nombre y comenzamos El primero de los nombres es el que fue máximo productor de la Azulita Sub-20 En esa fase preliminar en Antigua y Barbuda Que es Nelson Díaz, extremo derecho del conjunto de AD Brasilia Que juega actualmente en la tercera división En el caso de Nelson Díaz demostró ser ese extremo que la selección necesitaba con mucho desparpajo Que cuando le dabas la pelota Él iba a encarar, él iba a tratar de ganar profundidad Por momentos también trataba de combinar por dentro O incluso abrirle el carril para que William Molina pudiese aparecer el lateral derecho Que pudiese aparecer por fuera y que ganara todo ese carril Creo que lo de Nelson Díaz fue muy importante También Amalón Parado dejó un par de aspectos bastante destacables Generó varios goles a lo largo de esa fase preliminar del premundial Y que al final es el futbolista más valiente Yo creo que era ese jugador al que le puedes pasar 10 pelotas Y a lo mejor en 4 se equivoque Pero si en 6 te renta el regate que hace para eliminar rivales y clarificar jugadas Pues bueno, te termina saliendo muy bien la acción A los extremos hay que alimentarlos A los extremos hay que permitirles que puedan fallar incluso más a este tipo de edades Porque al final te va a rentabilizar Y creo que fue lo que Juan Cortés le permitió a Nelson Díaz Muchísima pelota a cambio de mucho desparpajo Y el descolocar a las defensas rivales Y le terminó saliendo muy bien en esa banda derecha El segundo nombre que quiero destacar es el de Daniel Franco Futbolista de reserva de los salvos de la alianza Que ya llegó a debutar en primera división Que estuvo en el último campamento también de la selección nacional Yo creo que en este sentido se va a disputar bastante la titularidad Con el arquero del DC United Christopher Aguilar, si no estoy mal que se llama el chico De la academia del DC United Pero claro, Daniel tiene un pasito por delante Porque ya formó parte del proceso sub-17 Al igual que Christopher Pero en este sub-20 ha sido el titular por parte de Juan Cortés Ha estado en toda la fase previa de Antigua y Barbuda Y creo que esa experiencia en cuanto al rodaje De tener un par de partidos más a tus espaldas Te puede servir porque también ya tienes cierta sinergia Con varios jugadores que están en la plantilla Creo que quizás este es el puesto que más podría variar De cara al premundial Aunque dudo que Daniel pueda salir de la lista final O sea, yo creo que él se ha ganado No de manera indiscutible Porque creo que aquí Juan Cortés tiene que ser muy inteligente Y no dejar que nadie piense que tiene su puesto garantizado Pero sí creo que por lo que hemos visto sería buena idea Que Daniel Franco esté Ya sea para asumir galones como titular de la selección Que ya demostró que de momento da cierta fiabilidad O para compenetrar con un portero más Con el que puedan competir al máximo nivel de esta categoría Por ganarse el puesto indiscutible en la selección No nos movemos de la categoría de reserva Y nos quedamos con Wilber Díaz Delantero de Santa Tecla Que la verdad desde que terminó el premundial Antes también había estado muy enchufado Pero después ha estado en dulce Le ha marcado prácticamente a todos los equipos de la liga Desde que regresó de la fase preliminar En Antigua y Barbuda Terminó el torneo ante Jokoro Marcando un hat-trick en la victoria 5 por 0 De la reserva de Santa Tecla A la reserva de Jokoro Y aparte el equipo está calificado a los cuartos de final Más allá de que ya sabemos lo que pasó con el equipo mayor Este desenlace no afecta A que la reserva sí que pueda jugar Por un título más o tratar de disputar un título más En esta categoría Futbolista rematador, luchador Que va a pelearlas absolutamente todas Y que por lo general ese ir a pelearlas Termina sacando bastantes ventajas para la selección Marcó goles claves en el torneo de Antigua y Barbuda Y creo que por lo que está haciendo en reserva Es prácticamente uno de los nombres Que va a estar en ese Por lo menos en esa terna final de elecciones Y yo creo que se terminará ganando un puesto Porque ahora mismo está muy enchufado de cara a gol Claro, en su categoría Pero ahora mismo a nivel sub-20 Vamos a encontrar a muchos futbolistas Que no han terminado de llegar a la primera división Wilbert Díaz creo que está muy bien Y encima va a tener liguilla Por lo menos dos partidos más Para seguir estando en ritmo Pasando a la segunda división Encontramos a William Molina Que yo aquí Una disculpa le he dejado santa tecla Pero es futbolista de Atlético Balboa De la segunda división Atlético Balboa El conjunto de Balboa O el cuadro unionense Que está segundo lugar de su grupo En la segunda división Que es el centro-oriente Balboa marcha segundo Y seguramente estará clasificado Hacia la siguiente ronda Un lateral que me encantó Porque es muy ofensivo Lo vimos en Antigua y Barbuda Es muy rápido Y a pesar de ser muy ofensivo Esa velocidad le permite regresar Y poder recuperarse Poder generar coberturas A pesar de que le hayan ganado las espaldas No obstante Si tú quieres ser el equipo Que lleve la iniciativa William Molina La verdad es que sirve mucho para eso Porque te juega prácticamente como un extremo Nelson Díaz se metía por dentro Y William estaba cubriendo la banda Cuando era necesario También William se metía Como un medio centro más Para dar una línea de pase extra Y tratar de que el conjunto salvadoreño Pudiese avanzar por ahí También creo que A pesar de que han llegado otras opciones De lateral O de laterales Para esta azulita sub-20 Y que Juan Cortés Deberá evaluarlos Pero lo de William Molina Siendo un cañón Y dándote Aspectos ofensivos Realmente de muy buen nivel Creo que es una opción A tener en cuenta Para la lista final Y que para mí Por lo menos Es parte de esa base Fundamental de nacionales Que van a nutrir A la selección Claro Que juega en la liga local Me refiero El penúltimo nombre De esta lista Es Christopher Guardado Mediocampista De Isidro Metapan Que Sigue Todavía en competición El conjunto Metapaneco Ya sabemos que se ha clasificado Como séptimo lugar Si no estoy equivocado Y enfrentará a Luis Ángel Firpo En la siguiente ronda Buena prueba Que tendrá Christopher Guardado Que jugará por segunda vez En su carrera Una Una liguilla Con Metapan En esta segunda vuelta Ha tenido muchísimos más minutos El bueno de Christopher Guardado Prácticamente fue Llegar De la fase previa De Antigua y Barbuda Y ponerse a jugar Ya que todavía No había tenido minutos En este torneo Previo A disputar Ese Ese mini torneo Digamos De la CONCACAF Que nos dio el pase Al premundial Aparte que fue el anotador De dicho gol Que hoy nos tiene Pensando en esa competición Para el mes de julio Un mediocampista Que puede hacer De diferentes roles Que puede ser de 5 O puede ser Un 8 Un poquito más Más mixto Y que gracias a la altura Que sobre todo En la En la fase previa Demostró Que puede ser un elemento Muy interesante Al momento de De subir Para rematar Esos balones parados Pues te da Una opción extra Futbolista Muy coherente con balón Que sabe progresar Con mucha limpieza Y que me parece Luego de esa fase previa No por el gol Sino por lo que hizo En los partidos Que estuvo disponible Que creo que fueron Los últimos dos Gol y asistencia Incluido Entre ese buen rendimiento Creo que le deja Una muy buena sensación Un buen sabor de boca A Juan Cortés Y seguro Estará en esa Terna final Para ir al Premundial En el mes de julio Y finalmente Obvio La joya de la corona En cuanto a los que Están jugando En la liga local Para el salvador Que es Steven Guerra Segundo punta Del conjunto De club deportivo Dragón En dragón Ha demostrado Tener mucha versatilidad Sobre todo Yo creo que Steven sin quejarse Ajustándose A lo que más Ha necesitado Manuel Acevedo Según qué momentos Del torneo Porque si bien Es cierto Él ha jugado Como delantero Muchas veces Siendo Andrés Rivas Digamos Un futbolista Que aunque es delantero Sale del área Y trata De generarle Espacios Ventajas Al futbolista Por delante Y dejando Penúltimos Y últimos pases Que clarifican La jugada Pero en otros momentos También ha caído Por el costado Juan Cortés Lo utilizó así También En Antiguo y Barbuda Ya sea como 10 O jugando como extremo Como extremo Trata de De aportarle Muchísima profundidad Al equipo De atacar La espalda De lateral De turno Y de dejar Últimos pases Que permitan Que sus compañeros Estén en zonas De remate Con mucha Claridad Dos goles Y dos asistencias Tres goles Y tres asistencias Perdón En este torneo Clausura 2024 Ha subido un poquito Sus números Para mí En la selección Demostró también Que es lógico Que en la primera división Todavía no sea El líder de su equipo Porque al final Tiene 19 años O sea No le podemos pedir A Steven Guerra Que sea el El mejor jugador Todavía Del conjunto Dragoniano Pero sí que En la selección Dejó claro Que es un tipo Diferencial Que en el momento Que la tiene Sabe limpiar Rivales Que te deja Últimos pases De muchísima Claridad Y que trata De sumarse Como otra opción Al frente Para rematar Entonces creo Que Steven Guerra Tiene que ser Tiene que ser uno De los grandes líderes Para esta selección Sub-20 Y ahora Que lastimosamente Dragon ha quedado Fuera de la competición Seguramente ya empezará Con el trabajo Junto a Juan Cortés Prácticamente De inmediato Que solo estamos A la espera De saber Cuando arranca El siguiente campamento Cuando habrá Noticias De nuevos amistosos De la selección Para ponernos A analizar En este aspecto También Estos son Los seis jugadores Que disputan A cualquier tipo De liga local En El Salvador Y que creo Que formarán Parte De una base Fundamental Para la sub-20 En el próximo Premundial Si ustedes tienen Algún otro nombre Por ejemplo Que no he mencionado A César Somoza O a David Bunes Que juegan también En la liga local O en las ligas locales Pues pueden colocarlo Por acá abajo En los comentarios O si quieren agregar Algún otro nombre A la lista Espero que les haya gustado El video Si es así Dale like y compartir Para que más gente Nos acompañe Y si todo va bien Esta misma semana Tenemos más contenido Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau